La Diputación Provincial hizo, en la primera convocatoria de los fondos EDUCI, lo que desde el Gobierno de España, lo que desde el Ministerio nos dijeron que teníamos que hacer. Y nos indicaron, y era que no podíamos presentarnos como organismo intermedio y que, además, los municipios de menos de 20.000 habitantes de nuestra provincia no respondían a ninguna de las posibilidades que esa convocatoria establece. Esta que les habla, junto al equipo técnico del IDT, se desplazó a Madrid, al Ministerio. Estuvimos con el director general de fondos europeos. Planteamos la posibilidad de que en nuestra provincia se pudiese dar alguna de estas situaciones, por ejemplo, en la comarca de la Sierra, con el municipio de Arcos como Cabecera y los municipios Limítrofe. Y nos dijeron claramente que estos fondos no venían destinados para esto. Que, en este caso, nos dedicásemos a preparar estrategias para el CEADER, que son fondos destinados, como todo el mundo sabe, a las zonas rurales. Sé que el Partido Popular, sé que el señor Loaiza, lleva tiempo intentando engañar a la población, intentando confundir, intentando hacer ver que esta diputación había perdido la oportunidad de gestionar fondos europeos. Que en ningún momento esta diputación ha perdido un minuto desde que Irene García es la presidenta de la diputación. No hemos perdido un minuto en buscar fondos, en buscar financiación y, sobre todo, en invertir los recursos de los que esta diputación dispone, en revertirlos en los pueblos, en revertirlos en los ciudadanos y ciudadanas. Y nosotros no descartamos presentarnos a esta segunda convocatoria. No porque los requisitos hayan cambiado, no porque nosotros hayamos cambiado de opinión, pero lo que no vamos a permitir es que esta provincia sea discriminada. Y lo que le instamos al Gobierno de la Nación a que trate con los mismos criterios que ha tratado a la diputación de Málaga, gobernada por el PP, pues trate a la provincia de Cádiz. Por eso mismo, esta diputación, a través del IDT, que como todo el mundo sabe, es un instrumento que lleva años gestionando los fondos europeos y que ha hecho una maravillosa gestión de los fondos europeos, pues estamos manos a la obra, aquí estamos para trabajar y, como les decía, pues vamos a presentarnos con total probabilidad a la segunda convocatoria para, bueno, pues para optar a esa posibilidad a la que ha optado la Diputación de Málaga.